Vale, pues entonces de momento voy cerrando esto y pasamos al siguiente punto. Bien, como decíamos, nuestra intención era llegar desde Málaga hasta el aeropuerto de Arlanda en Estocolmo. ¿Cómo llegamos? Como decía antes, tengo el punto de inicio, el punto de partida, pero haciendo el siming de las carreteras, que se puede entender muy bien, ¿qué carreteras cojo? Bien, hay una página web que es SkyVector, que esto tiene un valor incalculable, sobre todo porque es gratuito y es tremendamente completo. Bueno, pues aquí como veis tenemos tres opciones, uno que es World High, otro aquí que es World Low, aquí a la derecha, y por último World UFR, para vuelos visuales. Como veis aquí tenemos todas las aerovías, con lo cual si vamos desde, como decía, desde Málaga, pues en teoría tendríamos que hacer la locura de entrar aquí en Málaga, que es nuestro aeropuerto de destino, y empezar a ver estas aerovías, cuál de ellas tendríamos que ir cogiendo y fijándonos además en los números hasta llegar a nuestro destino. Eso yo lo hice en mis comienzos y os puedo garantizar que es una auténtica y absoluta locura. Está muy bien a nivel de aprendizaje, la verdad, pero como digo es muy cansado. Además os tenéis que fijar que en algunas aerovías aparece un cuadrado, sin embargo otras aparece una flecha. Y es que al igual que en las carreteras hay carreteras de doble sentido y de un único sentido, hay que tener cuidado a la hora de planificar. Por ejemplo, si cogemos esta, la Unicorn Quebec 86, vemos que va en sentido noreste, con lo cual esta aerovía no podríamos cogerla en sentido contrario. Insisto, planificar todo esto a mano es una locura. Tener este recurso de SkyVector puede estar muy bien, pero si queremos hacer eso, sobre todo en vuelos largos, de verdad es una auténtica locura. Bueno, también tenéis, como comentaba, el VCR, pero el VCR no lo vamos a comentar en este vídeo, que está dedicado a vuelos IFR. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, pues evidentemente utilizar herramientas que nos ayuden. Una web ultra interesante es esta web, que está también gratuita. Bueno, ahora mismo ya estoy identificado, me parece que para poder acceder os tenéis que registrar, voy a también ampliar. Y lo bueno es que tiene colaboradores que envían planes de vuelos reales, con lo cual es muy interesante, porque si nos vamos aquí a Search, a buscar, y queremos buscar nuestro vuelo, pues nuestro aeropuerto de destino es LMG, nuestro aeropuerto de salida es Ecosierra-Sierra-Alfa. Vale, pues podemos buscar vuelos hechos... Ay, gracias, el mensaje ya se ve, ya podéis escuchar el chat, perdón, no me había dado cuenta. Es que ahora mismo estoy con dos pantallas, 30 ventanas, y era mucho. Vale, genial. Bueno, como comentaba, bueno, simplemente por comentar que estos mensajes que aparecen en pantalla, luego en el vídeo final no van a aparecer, o sea que tranquilos para lo que luego lo queráis ver. Bien, como decía, podemos buscar por airframe y limitar por tipo de avión, por fecha, en fin, un montón de cuestiones, pero normalmente simplemente con los aeropuertos de salida y de llegada será suficiente. Y como vemos, tenemos una serie de vuelos, en este caso están todos hechos por un Boeing 738. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Bueno, pues evidentemente dos cuestiones. La primera, que van a ser vuelos reales, y la segunda, que los planes de vuelos son también reales, con lo cual, los que tengáis dudas a la hora de generar vuelos, a la hora de volar online, pues está muy bien, precisamente por lo que comentaba, porque sabemos que están sacados de vuelos reales. En este caso, la aerolínea, como vemos, es la de Norwegian. Bueno, está añadido el 5 de febrero, lo que no quiere decir es que se realizara, bueno, aquí se puede ver en la fecha en el plan de vuelo. Pues esto es una de las opciones. Aquí tendríamos, empezaríamos por el BOR de Bailén, y iríamos siguiendo toda la ruta hasta llegar a nuestro último punto, que sería el TOC. Luego veremos exactamente cómo interpretar mejor todo esto, porque luego hay también una serie de velocidades, cambios de nivel de vuelo y demás que comentaremos después. Con lo cual, bueno, pues una opción es esta. Evidentemente, si hacemos algún vuelo muy personalizado, con alguna ruta poco habitual, no vamos a encontrar planes de vuelos reales. La siguiente opción, posiblemente sea una de las que más hemos utilizado, los que ya llevamos cierto tiempo en la simulación de vuelo, es la web también gratuita, Route Finder. Hay una versión de pago, un módulo de pago que permite una serie de cosas extras, pero sinceramente yo nunca lo he llegado a utilizar, lo he hecho siempre en la parte gratuita. De nuevo, volvemos a poner los aeropuertos, los códigos de salida y de llegada. Aquí podemos también poner las restricciones de altitud, pues vamos a poner 410, por ejemplo. Y, bueno, como veis, podemos incluir que nos ponga las salidas estandarizadas, las rutas estandarizadas de salida y de llegada, luego hablaremos de ellas. Y luego si nuestro avión está equipado con navegación de área, que luego también lo comentaremos. Bueno, pues simplemente le damos a encontrar nuestra ruta. Y, bueno, como veis, aquí aparecen todos los puntos de paso, todas las distancias, todas las aerobías que vamos a utilizar, con coordenadas, y luego la parte de abajo del todo, ahí es donde tendríamos la ruta real. Que además, bueno, en este caso no es exactamente igual en la salida, si es igual que la real, luego no. Bueno, ofrece nada más que una ruta, con lo cual no se puede elegir, pero, bueno, tampoco, con esto ya tendríamos perfectamente nuestros puntos de salida y de llegada. Bien, sin embargo, bueno, perdón, porque luego hay un apartado, que luego veremos que son herramientas que he llamado globales, que permiten hacer no solamente la ruta, sino muchas más cuestiones. Bien.